Cadillac presentó la nueva Escale 2021, completamente rediseñada, con tecnologías innovadoras, pioneras en la industria. Con avances tecnológicos exclusivos presentados por primera vez en el mercado, incluida una pantalla curva con tecnología OLED, el primer sistema de audio AKG para automóviles y la tecnología de asistencia al conductor Super Cruise de Cadillac. La quinta generación de la SUV Insignia de Cadillac se expande en su más de 20 años de liderazgo en el segmento. Lista para su lanzamiento a finales de 2020 en Norteamérica, Escale 2021 ha sido rediseñada para ofrecer un manejo dinámico mejorado y capacidades de espacio significativamente mayores para pasajeros y carga. También introduce tecnologías en OLED y cámaras desarrolladas para mejorar la visión del conductor, mientras que su diseño distintivo evoluciona y se fortalece, con toques artesanales y una apariencia única en los modelos Sport y Luxury. La primera pantalla curva OLED de Escale en la industria ofrece un display de más de 38 pulgadas en diagonal, con el doble de pixeles que una televisión 4K. Esta tecnología ofrece imágenes llamativas, negros perfectos y la gama de colores más grande de cualquier pantalla automotriz en la actualidad. El sistema incluye tres pantallas, un centro de información con panel de control táctil que mide 7.2 pulgadas en diagonal situada a la izquierda del conductor, una pantalla de 14.2 pulgadas en diagonal detrás del volante y una adicional dedicada al infoentretenimiento de 16.9 pulgadas en diagonal a la derecha del conductor. El OLED es tan delgado como papel y su curvatura posiciona las pantallas para optimizar la visibilidad. La motorización, la misma que la generación pasada, un V8 de 6.2 litros con 420 caballos de fuerza, acoplada a una transmisión automática de 10 velocidades. Esperemos verla muy pronto en México.